Hola amigos, les saluda Sara Domenech, portavoz de Walt Disney World Resort y me encuentro hoy aquí en Epcot donde estamos realizando un media preview para el Festival Internacional de Flower and Garden, de Jardines y Flores, aquí en el parque de Walt Disney World Resort y donde tendremos una serie de conciertos llamada Garden Rocks que este año se extiende a todos los días de la semana y tenemos la participación de artistas latinos como John Secada y la leyenda de salsa y de latin jazz, Eddie Palmieri. que es la primera vez que tenemos un artista latino que va a estar tocando canciones totalmente en español y poniendo a bailar a todos nuestros visitantes aquí en Epcot y también tenemos 17 cocinas abiertas aquí en el parque que son parte del festival donde se van a servir diferentes comidas todas basadas en la naturaleza, en ingredientes frescos, especialmente ingredientes que salen de aquí mismo de la Florida y también tenemos diferentes actividades de flores y jardines donde los visitantes pueden aprender un poquito más de la vida. de cómo tener sus plantitas en la casa, de cómo crecer sus flores y convertirse a todos unos jardineros aquí en el festival. Así que los esperamos, el festival comienza el 6 de marzo y termina el 3 de junio y termina de hecho con las participaciones de Eddie Palmieri que son dos días, el 2 de junio, el 3 de junio, con tres participaciones a diario. Así que no se lo pueden perder, 90 días del Festival Internacional de Flores y Jardines aquí en Epcot. ¡Gracias!